Si no puedo ni comer, que no te puedo olvidar No puedo ni comer sin ti, no puedo ni comer Y sigo así, sin todo lo voy Si sigo así, si sigo así, si sigo así, latino puedo vivirlo. I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. Si sigo puedo vivirlo. Si sigo así, si sigo así. I have to get on my knees to stay. I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. Oh, please I have to get on my knees to stay. I pray for my god and I can't with you, be brave Don't let it go away Dime por qué nuestra voz tuvo que terminar Por qué nuestro ego no lo va a olvidar Acabando con todo lo que ha visto en la casa Yo me pido la gente, pero no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Oh baby, I and I pray, be wise No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No puedo creer, no me quiero alejar No puedo creer, no puedo creer Sigo así Sigo así No puedo alejar 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 ¡No!